El día de el operativo para la captura de Martín Omar Estrada Luna, alias el comandante Kilo, no se realizó ni un solo disparo, así lo confirmaron autoridades de la Secretaría de la Marina Armada de México. El Kilo quien es considerado autor intelectual de las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, fue capturado en una casa ubicada en la colonia Vamos Tamaulipas, perteneciente a Ciudad Victoria, el reloj marcaba las 6 horas y el líder de los Zetas se encontraba dormido, era muy temprano, lo sorprendimos, no se lo esperaba, estaba muy rejiego con nosotros, oponía resistencia con mucha fortaleza física, durante el tiempo que duró la captura no se mostró dócil, pero afortunadamente no hubo balazos, mencionó una fuente, algunos de sus compañeros de organización delictiva, fueron los encargados de cooperar para que lo capturaran, quejándose de él por sus malos tratos, hay narcos que se quejan de él y algunos dieron pistas sobre el lugar en que tenía su guarida. Salía, delinquía y regresaba para descansar, indicó un agente. Minutos antes de que fuera presentado ante los medios de comunicación, el comandante Kilo logró quitarse las esposas, sin embargo rápidamente los marinos lograron someterlo de nuevo. Reportes indican que Martín Omar se empezaba a convertir en una persona no grata para jefes de alto rango en la organización de los Zetas, ya que las estrategias realizadas por el Kilo estaban llenas de violencia, hechos que ponían en riesgo al grupo delictivo, esto debido a que en varias ocasiones los desobedeció.